Bueno, hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hola Rubén, ¿cómo andas tanto tiempo sin hablar? Bienvenidos a esta nueva entrega de Ciencias del Deporte, hoy con un invitado de lujo, preparado físico de Boca, de Banfield, de Vélez, de tantos clubes del fútbol argentino. Gustavo también se lo puede catalogar como un amigo y además con una amplia experiencia en el fútbol argentino, así que vamos a juntarnos a charlar con él. Hola, hola a todos, hola Martín, hola Ales y Cumbia, un placer de estar contigo y que estén ahí. Bueno, ya saben, recuerden, lo vamos a ir invitando a Gustavo, pero esta va a ser una charla sobre preparación física a tiempo de cuarentena, cómo pueden estar mejor en los jugadores, pero también los amateurs, así que si tienen cualquier tipo de pregunta o algo para sumar, saben que... Juntas con Gustavo, Gustavo acaba de salir de Banfield, de la preparación física de la primera división del club atlético Banfield, con Julio. ¿Cómo andas, Gus? Hola Juan, ¿cómo estás? Estás a oscura, ¿qué pasa? No hay para la luz, que se te ve poquito. No, me voy a lugar tranquilo. Ah, bueno, bien, bien. ¿Cómo andás? Bien, 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 Juan, gracias a Dios. Todo en orden, ¿no? Cuando las cosas básicas y elementales de la vida están bien, es obligatorio decir que uno está bien, más allá de circunstancias del momento que estamos viviendo, más allá de idas y vueltas laborales, que el fútbol siempre las tiene y son inherentes a él, más allá de esas circunstancias, estamos sanos, estamos juntos, tengo una linda familia y estamos muy bien en ese sentido. Bueno, ¿y cómo te trata en lo personal la cuarentena con el físico, no? Porque como preparador físico siempre fuiste un tipo que te cuidaste, que entrenaste, que corriste, que hacías de todo, ¿cómo te tiene el encierro en este contexto? ¿Cómo lo manejas? Bueno, trato de hacer mis cosas, ¿no? Cuando estaba entrenando con los muchachos, que completamos 60 entrenamientos antes de separarnos del club, hacía muchas cosas con ellos, paralelamente, aquellas que me permitían poder acompañarlos, por vía Zoom, y después, bueno, cuando aparecieron la posibilidad de salir a correr, empecé a salir a correr, me voy a Ituzaengó a ver a la vieja en bici, me hago mi bicicleteada, acá tengo a una estudiante de educación física dentro de mi familia y me engancho con ella también a hacer algo, tenemos un poquito de jardín, algunas escaleras, y bueno, siempre te la he rebuscado, ¿viste? Bueno, está bien, dentro de todo, algo de actividad, pero en el impacto, si tuvieses que recomendarle a alguien que es amateur, antes de meternos en el fútbol profesional, pero alguien, porque hay mucha gente que ya se está sumando y por ahí no es futbolista profesional, no es que tiene un físico que tenga que rendir al alto rendimiento, no es que tiene una obligatoriedad de hacer actividad física, ¿qué recomendación o qué te sirve a vos para hacer actividad física? A mí, a mí me divierte mucho los, dentro de lo que es la actividad física, que no es jugada, ¿no? Entiéndase, divertido, bueno, como que tenga variabilidad la actividad que uno hace, y los circuit training, los circuitos en donde hago un poquito de pierna, un poquito de tren superior, un poquito de zona media, y ahí voy repitiendo y los voy variando y hago varias estaciones, conformando a veces 10, a veces 12, a veces 15 estaciones, y le dedico unos segundos a cada una de ellas, con una pausa intermedia, bueno, esas cosas sí, al ser... Vos lo sabés porque yo los hice de que estabas en sexta división, que me hiciste hacer la gimnasia alemana, y yo la hago hoy, yo le cuento a la gente, estaba en sexta división, lo tuve a Gustavo, de profe en las inferiores de Vélez, empezaba a hacer gimnasia alemana, yo le digo, busquen gimnasia alemana en YouTube, y van a ver que empezás a hacer todos los ejercicios en el aire, y la verdad que te cansan, yo ahora en esta cuarentena implementé, me acordé de vos, ¿sabés por qué? Por la gimnasia alemana, porque todos los días me hago un circuito de fuerza con gimnasia alemana, flexiones de brazos abdominales, entonces el día que no hago yoga, hago el circuito ese y me acuerdo de vos, pero si alguien tiene que mirar, porque eso yo lo sé porque te lo copié a vos, si alguien tiene que buscarlo, dice, bueno, yo tengo que buscar esto, algunos circuitos en YouTube, ¿qué recomendás ver, o qué canal recomendás ver, o a quién recomendás ver, o si vos tenés cosas subidas? Ah, bueno, yo todo lo que tengo subido es, son con profesionales, ¿viste? Son todo entrenamiento de fútbol específicamente, no tengo publicado nada fitness, y a pesar de que mis comienzos, tuve muchos clientes, digamos, en la zona ahí de Palermo, ahí por los bosques, muchos clientes fitness, yo empecé trabajando allá de la mano de la doctora Patricia Sangenis, no sé si te acordás. Sí, 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 me acuerdo, la doctora Patricia Sangenis, y sigue estando en el COA, si te acordás no desapareció, sigue formando parte de la Comisión de la Mujer y en el Comité Olímpico Argentino está, así que sigue estando. Pero bueno, ¿a quién recomendás vos, Gus? Antes de meternos en los... Si vos decís a alguien que le vi un par de cosas que me resultaron entretenidas dentro de circuitos, porque por ahí la gente no sabe dónde buscar. Claro, no, si vos te metés en YouTube, hay una... Desde el punto de vista fitness, hay una chica que se llama Mazola Fitness, por ejemplo, ¿no? Y esa chica tiene cosas muy adecuadas para el nivel medio. Ahora, ya para el nivel de alto rendimiento, tengo un par de sitios que consulté que se especializan en la velocidad y la potencia. Uno es norteamericano, otro es francés, y después, si te interesa, te paso los links con esa actitud. Sí, después cuando... Claro, cuando dejemos grabada la charla, le agregamos los links abajo sobre lo que se puede ver. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la mayoría son... Realmente son de alto rendimiento, ¿no? Esto que yo te digo, algunos fitness que estuve en la cuarentena mirando, era porque le buscaba variantes a los chicos y formaban parte de una activación, de una entrada en calor, pero no eran los ejercicios centrales, ¿no? Que ellos realizaban. Ya que te metiste con los chicos y ya nos metemos con... En este caso era el plantel de la primera división de Banfield, pero podría ser cualquier otro. ¿Cómo pensaste el mantenimiento conceptualmente en tu cabeza? ¿Qué es lo que priorizás al momento de planificar estas cosas? Porque en realidad todavía para el fútbol no está resuelto, menos en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo lo clasificaste vos? ¿Qué dijiste? Bueno, tengo que estimular estas áreas, tengo que utilizar estas variantes. ¿Cómo te organizaste vos, que sos tan planificado? No, lo que hice fue primero establecer... Hacerme la pregunta de qué era lo que más íbamos a perder en esta cuarentena, como futbolistas. ¿Cuál iba a ser la cualidad más atacada, que más iba a ver disminuida con el parate? Y sin ninguna duda acordamos todos que era la fuerza, ¿no es cierto? La cualidad que más se iba a ver afectada. Por su rapidez en la pérdida, ante la inactividad y por la lentitud en la ganancia en el regreso a la actividad. Por ambas cosas, ¿no? Que es totalmente a la inversa de lo que ocurre con otras cualidades como la resistencia, en donde se tarda mucho más tiempo en perderla y se obtiene nuevamente mucho más rápido también. Por lo tanto, la resistencia era la que menos me preocupaba y la fuerza era la que más me preocupaba. Y la velocidad se encuentra atada directamente a la fuerza, así que mucho más en su faz acelerativa, que es la que hizo el jugador de fútbol. Por lo tanto, haciendo hincapié en la fuerza, iba a lograr sostener la performance, me parecía de la manera más criteriosa. Yo en un momento vi jugadores que subiste, vi secuencias, y por ahí lo que veía era más velocidad que fuerza, porque veía secuencias, subiste pasos, jugadores con la escalerita, con distintas variantes. ¿Qué ejemplo fáctico de la fuerza me podés referir para aquel que no te vio o que cuando termine esto va y mira tu perfil y yo vi mucho más del otro que de la fuerza? No, no, vas a tener ejemplos de todo. Lo que pasa es que, lógicamente, había espacio para hacer de todo un poco, ¿no? Imagínate que entrenábamos cinco o seis veces por semana, y entonces había lugar para todo. Pero yo tenía dividido en un día de fuerza máxima, un día de fuerza potencia, y un día de fuerza de tren superior y zona media, uno, uno y uno. Y luego se repetía, en los siguientes tres días, el mismo formato. Pero a continuación, de cada uno de esos días, había otros momentos en donde le hacíamos lugar a los circuitos que nosotros llamamos de intermitencia neuromuscular, en donde atacábamos de manera indirecta la resistencia. Esta es una de las maneras hoy actuales en donde nosotros podemos abordar la resistencia trabajando en niveles de fuerza rápida, bien organizadas, bien dosificadas, en sesiones, por ejemplo, de 10x10 o de 15x15. Bueno, entonces esas son por ahí las que vos después viste con pasitos rapiditos, coordinaditos y puntas de pie y saltitos. Pero estas eran complementarias a la sesión principal, que era el tratar de mantener la masa muscular, e inclusive yo aspiraba a aumentarla. ¿Por qué? Porque como con los jugadores de fútbol, nosotros en las semanas tipo competitivas, estamos preparándolo siempre para el fin de semana, vamos ajustando las cargas y no tenemos la posibilidad de entrenar muchas sesiones de fuerza. Cosa que acá sí tenemos en cuarentena, porque no tenemos que prepararnos para ninguna competencia. Por lo tanto, yo aspiraba a encontrarme con los jugadores cuando volviera a reiniciar con niveles de peso muscular mayores. Esa era mi aspiración y era lo que les había propuesto a ellos. Así que un poquito por ese lado, Juan, lo había encarado. Si tuvieses que ejemplificarlo, porque me mencionaste los tres grandes grupos de fuerza, pero si tuvieses que ejemplificarlo brevemente, hacer una descripción de cada uno de esos días en una rutina tipo, ¿cómo hubiese sido? ¿Cómo era? Bueno, por ejemplo, el primer día cuando hacíamos fuerza máxima relativa, son ejercicios que pueden ser realizados en no más de seis repeticiones. O sea que pueden ser, puedes estar en cuatro, en cinco, en seis, pero ahí palmás, ya no te permite realizar más el ejercicio propuesto. De cada músculo diseñamos un ejercicio para ser realizado unas tres a cuatro series. ¿No es cierto? Uno de sentadillas skater, que se realizan a una sola pierna, otro una pistola, otros nórdicos para isquio, otros aductores excéntricos, otro, bueno, y así para cada músculo, ¿no es cierto? De fuerza máxima. Y cada uno de ellos, cada uno de ellos siempre tienen lo que llamamos un contraste explosivo, un contraste en velocidad, para que todas esas fibras reclutadas en el ejercicio de fuerza no se queden solo en eso, o sea, no se queden solo en fuerza estructural, sino que sean puestas en acción dinámicamente con un ejercicio rápido. Entonces hacíamos combinaciones de ejercicio de fuerza máxima y su contraste en rapidez, en velocidad. Bueno, y finalizada esa parte, esos circuitos de fuerza máxima, rematábamos con un circuito mucho más liviano desde el requerimiento de la fuerza, pero sostenido en el tiempo, en estos que yo te comentaba, intermitentes neuromusculares. Por ejemplo, usando trabajitos de coordinación o saltitos bajos, que se enlazaban en unas 12 estaciones, por ejemplo, en 15 segundos de trabajo por 15 de pausa. Esos eran más o menos los dos bloques típicos de un día lunes. Y el día martes, el día martes ya eran decididamente explosivos todos, ya no había una fase inicial de fuerza máxima. Entonces, ahí teníamos ejercicios explosivos con algunos pesitos estándar, que pueden ser cosas que ellos sabían yo del club, bolsitas de arena, chalecos, pesas Kepler, mancuernas, en fin, con esos pesos que rondaban de 5 a 10 kilogramos, bueno, establecíamos otro tipo de saltos potentes, variables, también tocando, haciendo hincapié en un músculo en particular por estación. Y bueno, y el día miércoles, que era el día del tren superior y de la zona media, teníamos un típico circuito rotativo de 30 segundos de trabajo, era sobre fuerza resistencia, intercalado, una de zona media, una de tren superior, una de zona media, una de tren superior. Y así, también enhebrábamos de 12 a 15 estaciones en unas 4 series. Y bueno, y así más o menos íbamos llevando la cosa, Juan. ¿Eso más o menos cuánto era? ¿Una hora y media máximo de trabajo? Sí, había el día miércoles, era lo que yo llamaba el día de descarga, era de una hora, una horita. Y los otros días se nos iba una hora y media. Sí, entonces sería lunes, martes, arriba, miércoles, abajo, jueves, viernes, arriba, sábado, era abajo, pero era otro tipo de trabajo, porque ya hacíamos un aeróbico como de distancia, ¿no? Habíamos repartido bicicletas, algunos ya estaban, por suerte, ubicados en sus lugares y estaban en el campo y tenían para salir a correr. Entonces, el sábado lo dejábamos para la parte aeróbica neta. ¿En esto vos lograbas algún monitoreo de referencial, autoperceptivo? Porque en la práctica diaria, en campo vos tenés los GPS, tenés varias dimensiones que podés tener para mensurar el estado de los jugadores. Ahora, con esta virtualidad, ¿utilizabas algo? Sí, por suerte tenía al equipo de nutrición que me apoyaba permanentemente. Son, la verdad, muchachos que laburan muy bien, muy profesionales y muy macanudos, Luciano y Juan. Luciano Pena y Juan de Pietro, dos grandes amigos. Exactamente, exactamente. Y bueno, ellos fueron colaboradores míos muy estrechos y estaban en contacto con ellos, pedían los pesos, le decían que se miran al espejo, que sacaran fotos, y más o menos de esa manera indirecta íbamos viendo el desarrollo. Y por supuesto, también ellos se encargaban de hacer una encuesta en donde les suministraban su parecer, en cuanto a si creían que estaban manteniéndose, si estaban por arriba o que estaban por abajo. Y alrededor del entrenamiento 50, más o menos, me entregó la encuesta y teníamos el 70% de los muchachos en un, como que se consideraban mantenidos o mejorados, y un 30% que no. Así que bueno, vea, estábamos, digamos, bastante satisfechos con la encuesta, porque la verdad que con el correr de las semanas se fue haciendo cada vez un poquito más denso el humor de los chicos en cuanto a la incertidumbre que me manifestaban. Entonces, de este lado, uno trataba de ir generando originalidad y variables para captar su atención. Eso me mantuvo muy concentrado y muy metido con ellos, tratando de que no se me caigan. Y bueno, por ejemplo, trajimos a trabajar, siempre en modo virtual, ¿no? A una chica que nos hizo algunos inicios de sesión con unas clases de aerobics, donde le poníamos un poquito de onda, un poquito de música, y nos ayudó, nos ayudó a darle un poquito de humor y de una cara diferente a la situación. Y bueno, de esas maneras tratamos de ir llevándola siempre con el objetivo de mantenernos, ¿no? Y no perder el ritmo. Ahí Matías preguntaba si hicieron HIIT, y HIIT es muy discutible, ¿no? O sea, no es que es discutible, que es muy amplio el poder decir que algo entra dentro del parámetro del HIIT, ¿no? Del High Intensity Interval Training. Te pregunto si hicieron HIIT, y ¿se puede hacer HIIT, el HIIT específico que vos ves en cancha, o terminás haciendo algo más parecido al CrossFit? ¿Hiciste eso? Y si lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Sí, hicimos algunas sesiones de eso, con el otro profe que colaboraba conmigo también, pero a mí particularmente no me termina de convencer mucho. No me termina de convencer porque lo veo como algo que está más apuntado a una ganancia muscular desde un objetivo más hipertrófico que de ganancia de fuerza real, ¿no es cierto? Es más tendiente a la hipertrofia o a la fuerza resistencia que a la fuerza máxima a la que siempre estamos apuntando para ganar aceleración inicial. Aunque sí, lo podemos utilizar en la parte de Tres Superior y Zona Media, sí, por ahí, hacíamos eso sin prejuicio a lo que yo considero que debe tener la primera fuerza motriz como objetivo primordial, la fuerza máxima y la fuerza potencia. Así que bueno, lo usamos pero solamente para zona media y Tres Superior, no para Tres Inferior. Antes de salir del tema de la pandemia y de lo que hiciste en este tiempo, ¿te quedó algo que yo no te haya preguntado, que vos considerás que fue importante dentro de tu práctica? De estos 60 días que estuviste con una primera división antes de salir de Banfield. Mira, personalmente, te tengo que contar que me sentí muy cerca de los muchachos. Como que el factor humano, la relación que generamos, contradictoriamente fue más intensa que en forma presencial. Tal vez porque yo observaba esa necesidad de ellos de estar encima, porque si no, estando solo se le hacía muy difícil. Entonces, sentía mi presencia y mi aliento y estar encima y hablar más de una vez por día y tratar de exigirme en encontrar cosas nuevas y en la edición de los videos. O sea, esa cercanía, porque me metía en la casa, ¿entendés? Me metía en la casa, cosa que antes uno no hace cuando los despide del club. Entonces, cuando te metés en la casa, te metés en el ambiente, te metés con la familia, el chico que pasa, el nene que está encima de él cuando hace los ejercicios. O sea, es mucho más, realmente fue mucho más porque estábamos todos afectados desde el punto de vista emocional. Y eso, bueno, me convirtió tanto en profe como en un compañero, ¿no? O sea, me sentí más compañero de trabajo que nunca en una situación donde me necesitaban mucho más de la parte humana. Eso sí lo sentí, Juan. ¿Crees que esto, mientras te escuchaba, me ponía en mi época de jugador, ¿y crees que esto que ahora fue un recurso utilizado por la necesidad puede transformarse en un recurso utilizado durante las vacaciones muy puntualmente y de forma más esporádica para seguir teniendo un monitoreo y una instancia de devolución con el jugador, más allá de que no sea obligatorio? O sea, después de que probaste estos 60 días de esta dinámica, ¿pensás que podrías en un receso en diciembre, cuando cortás, decirle a los jugadores, miren, sin obligación, el que quiere, nos juntamos para una sesión de mantenimiento virtual tres días a la semana? ¿Podés pensar que es un recurso que puede ser, luego de que lo viviste de esta forma, extrapolar a otra instancia? Mira, Juan, desde el punto de vista técnico, te diría que sí, sin ninguna duda. Ahora, en situaciones normales, las reales vacaciones de ellos son, es la descompresión psíquica del trabajo. Y entre ellos se encuentra no verle la cara al que le ordena todos los días. Entonces, yo no sé si ellos estarían demasiado contentos en sus vacaciones de seguir teniéndome, controlando las cosas. Yo lo dije como recurso optativo. Te lo digo porque te escuchaba y estaba charlando hoy con mi mujer sobre los que nos cambió la dinámica. Yo antes, por producto de la universidad, a veces tenía que acordar reuniones con gente y hacíamos malabares para encontrarnos en un momento, en un lugar, en la facultad. Y que todos llegáramos y perdíamos un montón de tiempo. Y desde que articulamos ahora por la virtualidad, Zoom, Meet y todas estas dinámicas, es como que digo, yo ya atrás ya no vuelvo más. O sea, esa locura que hacíamos de perder tres horas para juntarnos a charlar una hora, a partir de ahora ya la institucionalizamos en la virtualidad. Y ya todos convenimos que la virtualidad nos cambia. Ahora, por eso te lo preguntaba, en este recurso, pensándolo como un optativo. Me parece bárbaro lo que estás diciendo, pero tal vez no fue el ejemplo más feliz, decir en vacaciones. Pero sí durante el trabajo, durante la etapa de la competencia, sí en contraturnos, en dobles turnos, eso sí me pareciera muy interesante. Muy interesante. Ahora, las vacaciones puntualmente son una descompresión desde el punto de vista psicológico. Donde uno le entrega un plan, uno le manda videos editados para que lo sigan, pero para la realización individual de ellos, ¿no? Fuera de horarios, fuera de las mismas voces, fuera de una situación reglada. Pero durante el año me parece que sí, me parece que llegó para quedarse. Porque hay muchas áreas de diversas profesiones que ya están viendo esto como una oportunidad y también desde el punto de vista económico. Ya está habiendo gente que está pensando, ¿para qué voy a seguir alquilando oficinas? Por ejemplo, ¿no? No, no, por eso te lo decía, por ahí tenés razón con lo que el ejemplo no fue lo mejor, pero me parece como que es una práctica que va a empezar a implementarse mucho más seguido. Sí, sí. Cambiando radicalmente, yo todavía antes de charlar, le contamos a la gente que en este ciclo de charlar, charlamos antes de charlar, para más o menos puntuar un par de temas y que no sea sorpresa, ¿vio? Un tema era este tiempo de cuarentena y otro tema era la evolución de la preparación física y los cambios. Nosotros nos conocimos hace 25 años, yo era jugador de sexta división y era tu primera categoría en el fútbol, ¿no? Correcto. ¿O me equivoco? No, no, tal cual. De ese entrenador, de ese preparado físico juvenil hace 30 años, 25 años, ¿cuánto ha cambiado en su cabeza la preparación? Yo me acuerdo, yo ya tengo un ejemplo, mi columna chilla cada vez que me siento, por eso me muevo constantemente, porque tengo las 200 kilos de sentadillas que cargué como récord con vos en cuarta división, como un récord de mi vida y como un recuerdo en mi columna de un momento, de un tipo de fútbol. El tuyo era con esa fuerza, después yo tuve profes en el medio de mi carrera que me hicieron correr 10 kilómetros todos los días de la pretemporada, la primera semana todos los días 10 kilómetros, y ha cambiado mucho. Si vos tuvieses, con tu capacidad docente y tu capacidad de explicación, tuvieses que hacer una línea, trazar una línea de tiempo en estos 25 años, ¿cómo lo podrías describir esa línea de tiempo? ¿Qué se pensaba en un momento? ¿Cuándo empezaste a ver los cambios? Si hay un momento del fútbol que dijiste, bueno, qué sé yo, el Barcelona de Guardiola cambió esto, el otro cambió aquello, los nuevos entrenadores jóvenes del fútbol argentino cambiaron esto, las dinámicas que vi de los más veteranos impusieron esto que nunca cambió. Si tuvieses que trazar esa línea de tiempo con total tranquilidad y desarrollándola a tu gusto, ¿cómo la describirías? Yo creo que sí, vivimos una época, me tocó vivir una época hermosamente vertiginosa, porque vivenciamos muchos cambios y tuvimos que esforzarnos para ir rompiendo mandatos continuamente. Un poco de la mano de las cosas que iban surgiendo y nuevas pruebas y nuevos fisiólogos y nuevas tendencias, otro poco por el diálogo y la presión de los jugadores que iban sintiendo cosas y me lo podían decir, no tanto en juveniles, que ustedes eran muy pichones todavía, pero ya con profesionales, que el diálogo es otro, te iban manifestando sus sensaciones y te iban advirtiendo de cosas que les pasaban. Entonces hubo un gran cambio de 180 grados en relación a la cualidad de base. Cuando empecé a entrenar con vos, la cualidad de base que dominaba el deporte era la resistencia. Todo el mundo decía, vamos a hacer la base, y la base era correr mucho, la base era cardiorrespiratoria. Y eso hace, yo creo que unos 20 años aproximadamente, ha ido cambiando fuertemente para rotar directamente a la fuerza. Hoy no cabe ninguna duda que la fuerza es la cualidad de base. Eso tiene sus orígenes en grandes profesores rusos como Berzhoyansky, que ya al final de las Olimpiadas del 74 en Múnich, él ya dijo que la fuerza tenía que empezar a tener esta presencia. Y otra cosa que dijo en ese momento fue la especialización en el alto rendimiento era una condición para agarrar el estado de forma ideal. La especialización, las cosas más parecidas al deporte posible, lo más parecido posible. Eso lo dijo hace casi 50 años, y él a Argentina, y al fútbol argentino tardó muchísimo en llegar, muchísimo. Entonces primero vimos esos cambios en los físicos, en otros deportes, y finalmente, por último, llegó al fútbol. Ya veíamos un velocista que no era longilíneo y flaco, sino que era musculoso. Ya vimos jugadores de la NBA que eran tremendas bestias enormes, que habían cambiado sus físicos. Ya veíamos el tenis había cambiado y era mucho más potente y más corto y más veloz. Y así veíamos todos los deportes. Y en el fútbol tardó más en llegar por, bueno, por todos los temores y los miedos y lo reacio que es el fútbol a los cambios. Entonces, en esos primeros momentos que sí me tocó vivir, hacer fuerza era embrutecer al jugador, endurecerlo, sacarlo de su estado de forma ideal. Y tal vez, tal vez, no fue el mejor comienzo, pero fue el comienzo necesario para que hoy se convierta en lo que es una realidad, donde la fuerza ha venido para convertir a un jugador en un ser más rápido, en un ser más potente, que pueda arrancar realmente más rápido, que es lo fundamental que nosotros necesitamos en el fútbol. Pero bueno, los inicios no fueron de una fuerza ya bien delineada, bien depurada, bien probada, sino que era directamente, nos venía del levantamiento olímpico, de las experiencias, de los deportes individuales, y la transpolamos más o menos con una adaptación que no era la ideal todavía. De todas maneras, bueno... En ese periodo estaba, fue cuando mi columna recuerda ese periodo de la historia de la evolución de la preparación física, es ese el periodo, ¿no?, conceptual. Sí, sí, tal cual. Cuando pasaron de dar vueltas en la pista a empezar a hacer fuerza a fuerza, yo me acuerdo que yo llegué a la primera de Argentino Junior, ya tenía 26 años, el profe empezó a hablarle a los chicos de hacer cargadas y enviones, y todos los que eran generacionalmente de mi época, no lo sabían. No sabían cómo hacer un envión y una cargada en un segundo tiempo. Y yo ahí me acordé de vos de nuevo. Digo, yo en ese momento que nosotros hacíamos envión y cargada y aprendimos la técnica, y todo el periodo ese, después de que te dejé de ver a vos, tuve varios profes, pero ese periodo nunca lo viví como con vos. Después nunca más tuve a ninguno, porque cuando volvieron a focalizarse en la fuerza, era otro tipo de fuerza. Era una fuerza mucho más explosiva y de menos kilos. Claro, claro, claro. Bueno, yo viví, yo, digamos, viví, yo no sé si para bien o para mal, pero viví todo. Ahí lo quitas la va, mirá, ahí Lucas la va, también te manda salud y dice tal cual, tal cual, o sea que se acuerda él también. Sí, fueron, Juan, ustedes fueron los conejillos de India, realmente, yo lo digo siempre, ¿no? A ver, a ver, a ver, se cayó, bueno, seguimos, seguimos, volvemos a invitarlo a Gus. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí volvemos con Gus, está buenísima la charla y el proceso histórico. Ahí está, Gus, se cayó, se cayó la conexión. Sí, ahí estamos. Sí, bueno, te reitero lo que te decía, yo aprendí y crecí con ustedes, ese pedido de 6, 7 años de Inferiode Vélez, para mí fue riquísimo, riquísimo. Y bueno, pero ustedes fueron los primeros con los que tuve que practicar, y que implementar las metodologías existentes hasta ese momento. Eran muy pocos los autores que hablaban de preparación física del fútbol todavía. Uno tenía que hacer el ensamble. Yo escuchaba a Anselmi, en fuerza, escuchaba al doctor Massa, en resistencia, y vos después tenías que unir las cosas, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, ya tenemos muchísima bibliografía específica para el fútbol. Entonces, que llega todo mucho más probado, desglosado, mucho más específico. Pero, mismo, los cursos de APEFA, bueno, los cursos de APEFA tienen que ver justamente con eso, para que vos te especialices directamente, y salgas de ahí sabiendo qué hacer con un jugador de fútbol, y no tengas que vivir todo este proceso que fuimos haciendo nosotros, de menor a mayor. Ahí hiciste una descripción, ahí hiciste una descripción muy buena en cuanto a la historia, y a ese proceso de primero cardiovascular, después fuerza, y hoy en día, cuando vos decís, ya se unieron las cosas, hay como una vuelta de tuerca nueva, ¿no? Con lo neuromuscular y lo específico del... Yo leía el otro día que me llegó, que este tiempo de cuarentena es buenísimo para leer, y cuando tenés un rato libre y te llega bibliografía de todos lados, me llegó la tesis doctoral de Casamichana, hablando sobre los juegos reducidos dependiendo de las superficies y la cantidad de participantes, buscando distintas variables. El fútbol fue mutando hacia ahí, ¿no? Pero todos los equipos, porque yo lo veía como algo difícil de sostener en la práctica de todos los equipos del fútbol argentino. ¿Cómo ves vos esa última vuelta de tuerca que se está dando en estos últimos años? Mirá, Juan, lo que yo veo, lamentablemente, es que cuando hablamos de vuelta de tuerca, nos vamos de extremos a otros extremos. Eso es lo que veo yo, que somos muy radicales en las evoluciones. Nos vamos olvidando lo que hicimos el año anterior y queremos hacer algo totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en el tema que vos tocas, es útil, es realmente útil, los estudios que este hombre está haciendo, pero no podemos pensar el desarrollo y la potenciación de un jugador únicamente haciendo espacios reducidos. Más allá de que lo hagamos con menos jugadores, con menos espacio, entonces implementemos más el enfrentamiento, entonces, sí, la fuerza rápida salga, se ponga más en manifiesto, y si hacemos espacios más largos, bueno, será un poco más de resistencia, y si son espacios más largos todavía, entonces le damos espacio para la velocidad máxima. Todo esto ocurre dentro del juego, y en el juego nosotros gastamos, utilizamos y gastamos lo que generamos en otros ámbitos, lo que generamos en los ámbitos analíticos. Entonces, ¿cómo hago yo para tener un jugador muy potente si no tiene un músculo desarrollado? ¿Cómo va a potenciar? ¿Cómo va a unir la velocidad? ¿Con qué nivel de fuerza la va a unir para ser un tipo potente y que pueda acelerar muy rápido? Y la va a unir con un nivel de fuerza elemental o reducido. Entonces, tiene que haber un espacio analítico general en donde el muchacho haga fuerza máxima, y después tiene que haber un espacio seguidamente, seguidamente, al rato, vamos a la cancha, y hacemos contraste de eso, y hacemos esos trabajos en campo de fuerza, pero va a ser una fuerza específica, aplicada al juego, que se complementa con lo anterior. No es una u otra. No es, hacemos la sentadilla y no hacemos nada después. No, es, hacemos un ejercicio de fuerza, que hoy ya no es la sentadilla, bajo mi criterio, pero tampoco la anulo completamente, y después vamos a una situación... ¿Cuál es? Pará, pará, pará. ¿Y cuáles los ejercicios de hoy? Si tuviese que recomendar, antes de continuar, tres ejercicios. O no, hoy es. Ejercicios pueden ser muchos, pero el criterio es seguir generando la misma carga interna que vos lograbas con esos ciento y pico, doscientos kilos que hablás, generarla sin carga externa, pero que la carga interna sea la misma, para lo cual ya no voy a implementar un ejercicio apoyado en dos piernas, como una sentadilla totalmente estable, sino que voy a implementar un ejercicio unipodal que va a tener el compromiso del desequilibrio y en situaciones o en posiciones difíciles que me va a generar que yo no pueda hacer con mi propio cuerpo o con muy poquitito peso extra, llámese 10 kilos, llámese 20 kilos como mucho, que voy a generar una fuerza similar a la que vos generabas con tanto peso externo, complicando lo que es osteoarticular ligamentoso. Entonces, por ejemplo, ¿ahora cómo está? Ahí medio que no sé que la gente, que la gente nos escriba, a mí se me entrecortó un poco, igual entendí el concepto, me quedó clarísimo, me quedó clarísimo el hecho de... Ahora está bien. Ahora estás un poco mejor. Ahora está un poco mejor. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el ejercicio de la pistola, ¿lo conocés? Sí, ese que se flexiona en una sola pierna con la otra pierna para adelante. Muy bien. Y es casi como una sentadilla, una sola pierna, pero con la otra pierna adelante, entonces medio que haces abdominal también. Bueno, muy bien. Esa es la pistola. Esa es la pistola y después está la sentadilla que es lo mismo, pero la pierna libre va hacia atrás. no va hacia adelante. Bueno, vos sabés que si yo le haces una evaluación a un plantel y le decís hacerme diez repeticiones, hacerme diez repeticiones sola, no hay prácticamente ningún... Ay, te estoy perdiendo. Ahí un poquito mejor. ¿Ahí cómo estás? No sé si me escuchás, no sé si será mi conexión. Y debe ser la tuya, porque yo acabo de gastar una fortuna en... Ayer me pusieron internet nuevo. Lo tengo bien acá, che. Ahí te... Ahí te recuperé, pero medio que se cortó en el medio un ratito. No sé si se me cortó a mí o a vos. Ah, si la gente escuchó perfecto, entonces debe ser mi conexión. Yo estaba bien, Juan. Escuchame. Bueno, la cuestión es que... Debe ser mi conexión. A mí se me empezó a prender la lamparita. No, está perfecto. Ahí uno me escribe que debe ser mi conexión. Bueno, ahí se me prendió la lamparita, se me empezó a prender a mí cuando me propuse sacar kilos de encima. Bueno, pero yo no quiero hacer una tarea liviana. Yo estoy convencido de que yo tengo que generar masa muscular y estoy convencido de que tengo que reclutar mucha fibra o un ejercicio de fuerza máxima. Entonces, no puedo renunciar a no hacer fuerza máxima. Pero tampoco quiero tener el peso encima. Entonces, ahí empecé a buscar alternativas que me dieran las dos cosas. Por lo tanto, por lo tanto, le dije, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios a una pierna. Y proponía en los planteles que me hicieran diez repeticiones de una pistola. Y en los inicios no había un solo jugador que me podía hacer diez repeticiones. No había uno. Es más, había varios que no podían hacer ni una. entonces, eso me empezó a dar la pauta de que su carga interna era altísima aunque no tuviera peso externo. ¿Correcto? Bueno, entonces me empecé a profundizar y a especializarme en esas pistolas, en las skaters, en los nórdicos, en los isquiotirales deslizantes, en los aductores de costado sobre un banco, en los cinturones rusos, en los planos inclinados, todas cosas que con propio cuerpo o con muy poco peso extra equiparaban las cargas internas de los otros ejercicios. Entonces, eso vino la siguiente pregunta, ¿por qué tardé tanto o por qué tardó tanto el concierto del entrenamiento mundial deportivo en advertir esto? ¿Por qué estuvimos tantos, tantas... ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Bueno, yo tengo una respuesta pero no sé si será tan así porque es más psicológica que técnica. De la misma manera, antes de darte la respuesta te doy otro ejemplo más. Decime, ¿por qué razón si yo quiero hacer fuerza, ¿por qué elijo hacer una fuerza vertical siempre? Si yo no juego al volei, ¿por qué no hago una fuerza horizontal? ¿Por qué el trineo no se convirtió en el ejercicio número uno en vez de la sentadilla? ¿Por qué no hacemos fuerza máxima con trineo en vez de hacerlo con sentadilla? Si es la fuerza horizontal la que uso para jugar a fútbol, si corro, cuando hago trineo corro, apoyo punta de pie, hago fuerza de a una pierna por vez, braseo, hago todo lo que hago en la carrera, ¿por qué elijo la sentadilla que es un ejercicio absolutamente inespecífico desde el punto de vista motor? Bueno, entonces digo, ¿por qué una cosa y no otra? Entonces, yo creo que realmente la fuerza de los mandatos con los que somos criados son poderosísimas, son poderosísimas, y yo estaba tan convencido cuando te hacía vos hacer la sentadilla, porque a mí me lo decía el entrenador del levantamiento olímpico de la selección nacional argentina, y vos lo hacías porque yo te transmitía tanto... Porque me lo decías vos. Claro, pero yo estaba convencido, Juan, yo estaba convencido que era lo mejor para vos, y ese convencimiento me hacía convencerte a vos que te sometieras a esos esfuerzos. Bueno, toda esa vivencia ahora la estoy aplicando en estos nuevos ejercicios. Entonces, por ahí me encuentro con... En el 2009 yo hice un click grande y empecé a tirar trineos con 80, 90, 100 kilos y dejé de hacer sentadillas y empecé a usar los cinturones rusos y empecé a hacer los nórdicos y bueno, en fin. ¿De qué me di cuenta? Me di cuenta que toda esta batería de ejercicios tenía una interacción directa y positiva con el trabajo siguiente en campo. Ya no me decían los muchachos profe, me mataste, profe, me dejaste duro, profe, estoy discoordinado, todas cosas reales, textuales de los muchachos, ¿no? Que me decían antes y ya no me dicen ahora. Ahora me dicen cosas como estoy activado, me siento más rápido, estoy potenciado en la práctica, o sea, salen mejor de lo que hubieran estado sin haberlo hecho. ¿Sí? Entonces, ahora esta fuerza inicial que hacemos en el pre-entrenamiento de campo es una fuerza que me potencia a lo que va a venir, le hace mejor a lo que va a venir. El jugador se siente más activado y más propenso a las acciones explosivas que le van a le va a pedir al técnico en el trabajo técnico, en el trabajo táctico. Bueno, así que un poco ese fue hablando de la fuerza, ese fue un poquito el derrotero que que se que se utilizó o que utilicé por lo menos y y en resistencia, bueno, ya es otra historia también, ¿no? Ya tiene su propia historia la resistencia igual que tuvo la fuerza. No, no podemos seguir extendiéndonos demasiado más porque se nos va a cortar, pero a modo de cierre siempre en este en este ciclo de charla de las seis de la tarde, la última pregunta es ¿qué aprovechaste o qué aprendiste o qué viste o qué leíste durante este periodo que que digas me cambió, me gustó, me pareció fantástico? Sea desde lo técnico, sea desde un libro de la preparación física, hasta sea un documental, algunos me dijeron el documental de Jordan, por ejemplo, pero vos, en lo personal, ¿qué viste o qué leíste en esta etapa de tiempo que dijeras yo creo que todos tienen que leer esto? Bueno, el que te llegó a vos, a mí también me gustó porque es una se llama el arte de planificar en el fútbol, el arte de planificar en el fútbol, así se llama, es el libro completo de Julián Castellano y David Casamichana, a vos capaz te llegó un resumen, pero está el libro que es reciente y bueno, es tal vez, digamos, de estos autores que hoy facilitan las cosas porque nos entregan un producto especial para el fútbol, ¿no? y no tenemos que andar haciendo pasos intermedios para llegar a ser el producto específico, sino que ya te lo entregan directamente en mano el producto específico. Esa es, creo que, la gran diferencia entre la etapa anterior y esta etapa, que también tiene una contra, tiene la contra de no ver la película completa, entonces muchos creen, muchos creen que haciendo lo que dice Casamichana, vos resolves con la pelota el entramiento de la fuerza y ese es un problemón, es un problemón grande. Sí, sí, es como cuando te dicen que ya los chicos no tienen que hacer los cálculos matemáticos porque la calculadora te lo resuelve y no es lo mismo. Está bueno usar la calculadora cuando ya aprendiste a hacer los cálculos matemáticos derivando y haciendo todos los cálculos como en la forma del procedimiento histórico y después usa la calculadora pero cuando yo entienda el concepto me imagino que como resumen debería querer ser eso ¿no? El tuyo es que vos te vas dando cuenta que el equipo el trabajo con un equipo de fútbol no es solamente el trabajo específico de la sesión de entrenamiento necesitas recursos para un montón de situaciones jugadores que no tienen el nivel del grupo y tenés que entrenarlos aparte jugadores que vienen de lesiones jugadores grandes que les gusta entrenar de una manera con la que les fue bien entonces tenés que volver a recurrir al ejercicio antiguo hay un montón de situaciones en donde esa canasta llena o esa mochila llena de recursos vos las vas sacando y las vas utilizando conforme aparece la necesidad no hay que olvidarse de las cosas hay que ir acumulando y ayornándose por supuesto pero nunca hay que desecharlo y si tengo un minuto si tengo un minuto creo que es el gran problema dos quedan dos y se corta bueno el gran problema del advenimiento de la planificación táctica es que echa por tierra todo lo anterior y yo quiero decir que estoy contentísimo con la planificación táctica creo que es el mejor momento del fútbol con la planificación táctica pero la planificación táctica entiendan no significa entrenar todo con pelota ese es ese es alguien que transformó la originalidad del proyecto en ningún momento elimina la preparación física porque nosotros tenemos a los mejores exponentes del fútbol mundial que ganan los balones de oro todos los años que son extremadamente atletas en el fútbol ¿sí? y son ejemplos de entrenamiento analíticos son ejemplos de entrenamiento fuera de la sesión de la pelota entonces es mucho más complejo y mucho más abarcativo bueno la verdad que la charla fue buenísima un montón de gente se prendió no te quise interrumpir en el medio es más la gente decía déjenlo hablar déjenlo hablar así que creo que estuvo buenísima por lo menos yo aprendí un montón y como siempre es un placer bueno Juan te agradezco muchísimo el llamado y siempre es lindo acordarse de las épocas donde iniciamos y cuando te ibas del entrenamiento te ibas a la universidad comiendo en el tap el sanguchito en el 28 para llegar a las clases de medicina viste cuánto tiempo pasó cuánto agua cuánta agua pasó bajo el río tremendo bueno te mando un abrazo grande un placer igualmente Juan bueno hasta acá hasta acá llegamos con este nuevo encuentro de ciencia del deporte ojalá ojalá lo hayan disfrutado igual que yo con Gustavo siempre es un placer charlar mañana tenemos otro invitado de lujo pero no es del fútbol es de otro deporte pero como siempre todos los días de semana a las 6 de la tarde nos encontramos acá con gente del deporte de las ciencias para charlar para aprender y para disfrutar así que les mando un abrazo grande espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y bueno nos vemos mañana a las 6 de la tarde cuídense que lo hayan disfrutado y lo hayan disfrutado y lo hayan disfrutado si no las lejín definitiva lo que me ha rechirido